¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Iniciamos nuestra clase de hoy. Inicialmente, bueno, algo que realmente no me agrada es de que de 24 personas solamente haya 4 personas conectadas. Eso no es nada agradable para lo que es este tipo de diplomados. Bueno, en ese sentido, comenzamos con lo que es la clase de hoy. Bien. Vamos a seguir con la parte de Classroom y algunos trucos adicionales que podemos tener dentro de lo que es esta plataforma. Sí, por eso cualquier duda, consulta, no se olviden. Directamente pueden realizarla dentro de lo que es el chat o solicitar permiso para que ustedes puedan preguntar. En este sentido, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo puedo? Bueno, ya hemos visto cómo poder crear un Classroom, qué ventajas tiene el Classroom, cuál es la diferencia entre la parte que es gratuita y la parte pagada, también lo que es la parte de, que es Classroom para la educación. En todo caso, cómo puedo archivar, que es un Classroom, habíamos visto, ¿no? Que justamente hago, por ejemplo, este demo congreso, le digo archivar y de esa manera voy a poder archivar esto. Cuando un doc, que es una clase, está archivada, los estudiantes ya no pueden ver todo lo que es el contenido de la misma. En este sentido, si yo agarro, me voy a la parte inferior, tengo la parte de clases archivadas y aquí tenemos la parte del congreso. Ahora, para poder restaurar esto, lo único que hago es la parte de restaurar. Pero si se fijan acá, yo también puedo bozar definitivamente esta clase. En este sentido, si yo le digo bozar, me dicen, no, ya no tendrás acceso a las publicaciones o comentarios que se hayan agregado a esta clase. Los archivos de la clase se conservarán en Google Drive. No puedes deshacer esta acción. Una vez que yo agarrado y le digo bozar, ya no tengo mucho más alternativa para poder recuperar. En este caso, no hay manera. O sea, si puedo archivarla, puedo desarchivar y de esa manera volver a tener esto. Pero si yo le digo bozar, hasta ahí llego. No existe otra alternativa. O sea, alguna vez me ha ocurrido de que yo he bozado esto y ya no he podido recuperar. En este caso, ya le digo eliminar y ya no tengo acceso a la misma. Sí, antes de eso, quisiera hacer un pequeño ejercicio con las seis personas que están acá. Donde voy a poder compartir lo que es mi pizarra. Para que ustedes vayan viendo o vayan contestando sobre lo mismo. ¿Qué tal es el uso de Classroom? Para que yo pueda abordar mucho más a detalle o directamente solamente las partes más básicas. Voy a dejar de compartir y voy a habilitar la parte de lo que es la pizarra. En este caso, he preparado una pizarra donde quisiera que ustedes entren a la misma y dentro de ella me digan. Bueno, podrían agarrar un emoticón, podrían colocar un color y demás. Donde digan, ¿no? ¿Cuál es el uso que tienen de lo que es el Classroom? Podrían agarrar y podrían decir, ¿qué es aquí bueno? Si es que es regular acá y si es que estoy empezando acá. O sea, para que de esa manera pueda ir contabilizando y pueda ir viendo, ¿no? A dónde me voy a ir orientando. Pueden hacerlo con cuadritos, pueden hacerlo con figuras o pueden colocarlo con texto. No habría ningún inconveniente de eso. Todos ustedes tienen habilitado lo que es la pizarra. Pueden entrar la misma y también pueden agarrar y colocar dentro de ella cuál es el nivel de manejo de Classroom que ustedes tienen. Así que, por favor, vayan colocando. Si es bueno, es regular o están empezando dentro de lo que es esta plataforma. Si me confiran, por favor, si es que pueden entrar y pueden colocar. Sí. Si en este momento yo les he compartido y todos ustedes están como editoros, o sea, pueden entrar al mismo. De todos modos, por si no pudieran entrar, se les estoy colocando dentro de lo que es el chat. Estoy colocando lo que es la URL de lo que es la pizarra para que ustedes puedan entrar si es que no pudieran entrar de esta manera. Así que, por favor, vayan colocando. Voy a habilitar el micrófono si es que tienen alguna duda o consulta sobre esto. Sí, Janet, lo que tienes que hacer es colocarlo dentro de lo que es la pizarra. Sí, pueden entrar, tiene algún inconveniente. Tampoco utilizando lo que es la URL que les he facilitado. Buenas noches, licenciado. A mí, cuando ingreso a la URL que mandó, me vota en la página para volver a ingresar a Zoom. Desde la web. Perfecto. Ya, en todo caso, posiblemente no tenga actualizado en la última versión de Zoom. Pero no hay problema. Seguimos con lo que es la parte de la clase y posteriormente continuamos con esto. Ya, nuevamente voy a empezar a compartir la pizarra y seguimos avanzando. Y ahí, por favor, coloquen en el chat si es que ya tienen un buen conocimiento en lo que es el Classroom. Medio o están empezando. Así de esa manera vamos a ir trabajando. Sí, por favor. Eso, por favor. Estoy atento al chat. Sí, justamente lo que quiero que ahora, ya que no hemos podido entrar, colóquenos si es que cómo les está yendo, cómo está el uso de Classroom para ustedes. Si es que ya manejan bastante bien, si es que están a mitad o directamente están empezando para que pueda ir coordinando y viendo la parte, que es la parte de Classroom. En este caso, Victoria me dice básico, excelente. Marcelo, ¿cómo estás en Classroom? ¿Cuál es el nivel de Classroom que tienes? Perfecto. La mayor parte de ustedes me indica que es básico. Ya, excelente. Me parece muy bien, así que creo que es básico. Perfecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En todo caso, ya habíamos visto la parte de cómo agregar una nueva clase dentro de lo que es el Classroom. Nuevamente, vamos a hacer este ejercicio justamente para poder crear un Classroom mucho más avanzado, con herramientas mucho más dinámicas que nos van a servir dentro de lo que es mi día a día. En este sentido, ya sabemos que en la parte superior derecha, vamos a irnos a más, donde voy a poder crear una clase. Al momento de crear una clase, voy a indicarle que leí y comprendí las notificaciones anteriores y no estoy usando Classroom en una escuela con alumnos. Esto es bastante interesante, ¿no? Para poder ir trabajando. Le digo continuar. Me dice el nombre. Demo. Diplomado. Agosto. Le digo crear. Y hemos creado una nueva clase de lo que es Classroom. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer al momento de crear mi clase? Me aparece directamente la parte de arriba donde yo puedo personalizar. Al momento de personalizar, yo tengo diferentes opciones en la cuestión de colores para que todo el ambiente de mi Classroom se genere en ese tipo de color. Por ejemplo, le digo guardar y ahora las letras y demás están en este tipo de color. Adicionalmente, yo puedo seleccionar fotos en las cuales ya me despliega diferentes fotografías ya prediseñadas, ya sea para lengua y cultura, matemática y ciencia, arte, deportes y otras. Donde yo lo único que tengo que hacer es agarrar la imagen, seleccionar la misma y automáticamente ya se va a establecer esta imagen por detrás. Pero, ¿qué pasa si yo quiero crear mi propia imagen? Le digo personalizar y me dice subir foto. Y aquí tendría que subir una fotografía para esto. Ahora, ¿cuál es el tamaño? ¿Cuáles son las dimensiones de esta parte superior? ¿Cuáles son las dimensiones de la portada de Google Classroom dentro de lo que es Google? Es una muy buena alternativa. Pero lo que voy a hacer, me voy a ir a una de las herramientas más poderosas que existe, que es Canva. Sí, vamos a aprovechar este tipo de clases para que es aprender esto. En este sentido, una vez que yo ya me hayas registrado a lo que es Canva, voy a ver todas las opciones. O sea, tengo diferentes tipos de plantillas en las cuales puedo crear redes sociales, personajes, negocio, mercadería, educación, tendencias y mucho más. También por diferentes tipos de características, ya sea fotos, iconos, herramientas, funciones y podría descargarme también, ya sea para Windows, para Mac, Android y iOS. Eso es lo versátil que tiene este tipo de aplicación, que no es necesario que yo tenga una computadora, lo puedo hacer desde mi celular o desde cualquier otro lado. También tengo la parte de aprender cómo se maneja Canva y obviamente, como les había dicho, todo es relativo. O sea, tenemos siempre dentro de este tipo de aplicaciones las partes gratuitas como también las partes pagadas y algunas que me ofrece, pero yo tengo que comprobar que, por ejemplo, voy a utilizar para educación. En este sentido, también yo puedo buscar, o sea, no he visto en las plantillas que diga Classroom. Tengo pisadas las presentaciones redes y lo que podría buscar acá es Classroom. Y al momento de ver Classroom, me dice Classroom, Classroom reglas, organizaciones, anuncios para Google Classroom, encabezado para Google Classroom, excelente. En todo caso, fíjense la maravilla que yo tengo de ya plantillas predeterminadas sobre lo que es el Classroom. Yo, bueno, aquí algo que hay que destacar es que aquellos que tengan el símbolo de pesos, que no se ve muy bien acá, voy a ver, tratar de ampliar. No se ve muy bien esta parte. Así que aquí, en la parte derecha, tengo la parte de precios y le voy a decir gratis. De esta manera, solamente, bueno, me van a aparecer también las pagadas y también podría distribuirlos por color. Yo escojo alguna que sea gratuita, o sea, que no me aparezca la parte de pago para poder editar. No sé, a ver, interesante. Esta es de ciencia, me gusta. Yo lo que hago es hacerle clic y automáticamente ya me está dando el tamaño de lo que es las dimensiones que voy a necesitar. Lo interesante de acá es que yo puedo editar. Por ejemplo, puedo poner diplomado. En tecnología, en las TICs. Entonces, listo, puedo ampliar lo que son la letra. Puedo cambiar de color, no sé, me gustaría que sea, bueno, otro tipo de letra, no sé, una New Block. Me parece bastante interesante. Esto lo voy a ampliar un poquito más. Excelente, aquí podría darle que sea negrilla. Podría darle que algún efecto especial, por ejemplo. A ver, una bonita. Digamos, esta me parece interesante. En todo caso, yo ya tengo lo que es mi tipo de letra y aquí podríamos decir CAD. Listo, yo ya tengo ya personalizado. Me gustaría que es algunas otras cositas adicionales poner acá. Por ejemplo, yo podría buscar aquí, no sé, algo de ciencia, de ciencia. Ya tengo igual mis diferentes plantillas, otro tipo de elemento. Aquí ya me muestra cositas bastante interesantes. No sé, me gustaría, por ejemplo, algo de las colecciones que se tiene. Y vamos a suponer que esta es, eh, esta es de acá. Me gustaría adjuntarlas. También me gustaría adjuntar, eh. Bueno, disculpen por la cuestión de la demora, pero es interesante, ¿no?, poder manejar. En todo caso, fíjense, yo ya tengo todo lo que es mi plantilla y lo que voy a decir en la parte superior derecha, le voy a decir compartir y voy a decirle descargar. Sí, aquí ya me está dando lo que es el tamaño 1280 por 480. No se olviden, ese es el tamaño para lo que son los encabezados de Google Classroom. Le digo descargar. En el momento de descargar, bueno, me sale un poquito de publicidad, se está descargando y esto se va a ir a lo que es descargas. Excelente. Ahora sí me voy a lo que es mi diplomado, le voy a decir personalizar, subir fotografía, voy a seleccionar de mi computadora, selecciono el archivo correspondiente y se va a cargar todo esto. Aquí me está mostrando, por ejemplo, para que puedas redimensionar. Excelente. Y le digo seleccionar tema de la clase. Y en este sentido, si se fijan acá, yo ya tengo mi, que es mi banner personalizado dentro de lo que es el Classroom. Sí, ¿qué les ha parecido esta parte? Por favor, dígame en el chat. Sí, en todo caso, con la herramienta de Classroom, de Canvas, yo puedo crear en instantes directamente toda la opción de encabezados para lo que son mis clases. Es algo bastante interesante. Sí, ¿qué les ha parecido esta herramienta? Dígame en el chat, mientras voy a ver algo más que podríamos ver. Por ejemplo, habíamos visto lo que es Classroom y la parte de lo que son plantillas. Pero aquí también tengo anuncios de Classroom, donde yo puedo colocar algo determinado para poder colocarlo. En este sentido podría haber, no sé, ¿sabías qué? Y acá igual puedo ir trabajando sobre lo que es esta herramienta. ¿Sabías qué? El que más aprende es aquella persona que practica, pregunta y enseña lo aprendido. Sí, me parecía algo súper interesante. Esto vamos a gozarlo. Y ya, por ejemplo, tengo un anuncio que puedo colocar dentro de lo que es Classroom. Esta persona me parece bonita, pero puedo yo también colocar elementos predeterminados. Por ejemplo, vamos a colocar un maestro. Y vamos a buscar una imagen de un maestro. Me parece esta bastante buena. Este chinito y lo voy a colocar acá. Fíjense, ¿en cuánto tiempo he creado esto? Algo muy, pero muy sencillo. Lo mismo le digo compartir, le digo descargar. Ah, pero fíjense, aquí me dice que yo no puedo descargar esto porque hay una imagen la cual necesito pagarla. Sí, o sea, en este sentido no podía trabajar. Al momento de descargar me dice, no, hay algo interesante. Lo que podría hacer es buscar ese tipo de imagen y nuevamente poder ver la parte de descargas. Imagen premium, o sea, hay esta imagencita. Eso es en la que es, ahora sí, si se fijan, he borrado esas imágenes que supuestamente tienen derechos de autor y ahora sí puedo guardar. Una vez que entro a lo que es mi clase, voy a decir anuncios de clase. Voy a subir este tipo de archivo que acabo de poder editarlo en un tiempo récord. Eso es lo más interesante. Le digo abrir. Se va a cargar el archivo. Y aquí le digo aplicarlo. Replicarlo todos los días. Excelente. Le voy a decir publicar. Y fíjense, yo ya he creado un anuncio de Classroom dentro de lo que es, dentro de lo que es el Classroom, he podido subirlo. Así que todas aquellas personas que estén registradas, este diplomado, van a poder verlo. En todo caso, como han visto, puedo cambiar lo que es la portada, puedo crear imágenes de manera muy sencilla y muy rápida utilizando esta otra herramienta. Adicionalmente, yo necesito hacer algunas configuraciones esenciales. Para el Classroom me voy a la parte superior derecha, donde yo voy a poder cambiar desde el título de lo que es el Classroom. Vamos a esperar que se cargue un segundito. Ahora sí. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar el nombre del diplomado, puedo crear, colocar una descripción, una sección, la sala y la asignatura que tiene. Por ejemplo, tecnología. Excelente. Descripción. Déjame. Ya. ¿Qué más voy a ver aquí? El código de invitación. El código que yo al inicio les he pasado a lo que es el WhatsApp. Yo puedo activarlo o desactivarlo o podría establecerlo. O sea, si es que yo no quiero que más personas con ese código se ingresen. O sea, yo ya he cerrado lo que es la clase. Directamente lo voy a desactivar. Adicionalmente, también podría que es copiar el vínculo de invitación, como habíamos hecho con ustedes, o que es ver el código de clase. También puedo mostrar el código de clase a todos para que ustedes se inscriban a la misma. Adicionalmente, en la parte de novedades, es bien importante colocar. Los alumnos pueden comentar y publicar. Esto no es tan importante. O sea, lo esencial es de que los alumnos puedan comentar lo que son la clase, pero no puedan publicar a menos que el tipo de clase que ustedes den sea de esa manera que ustedes les digan que publiquen algo a los estudiantes y que sus compañeros se alimenten dentro de lo que son los comentarios. Pero si no, o sea, solamente podrían colocarlo con la parte de comentar o también que solamente los, los profesores puedan realizar esto. Trabajo de clase y novedades. Es importante mostrar archivos adjuntos y detalles, notificaciones condensadas, ocultar notificación. Generalmente, para que den un vistazo completo dentro de lo que es Classroom, es preferible colocar, mostrar archivo adjunto y detalles. Entonces, elementos eliminados, esto es más que todo para la parte del docente. Como se ha dicho, MIT no está disponible en la versión gratuita. Otra parte bastante importante para nosotros es la parte de calificaciones, donde nosotros podemos establecer qué tipo de calificación se va a dar al final del semestre, al final del parcial y demás. Donde yo puedo colocar sin calificación, total en puntos o ponderación por categoría. Esta parte es muy importante que ustedes vayan revisando, donde yo voy a poder colocar categorías de calificación. Por ejemplo, vamos a colocar una categoría que sea documentos. Y vamos a colocar a esta categoría que sea 30. Después, voy a tener una categoría donde yo voy a colocar videos. Vamos a colocar, sí, y dentro de esta categoría igual, que sea 30. Otra categoría que sea infografías. Infografías va a tener una categoría de 25. Esto vamos a cambiar para que sea mucho más sencillo para calificar, digamos, 40. Tenemos 5% y vamos a decir. Podríamos colocarlo en web. Desarrollo. Listo. Y esta va a tener un porcentaje de 5. Una vez que yo tenga el 100%, le voy a decir guardar. Y al momento de decirle guardar, ya tengo las categorías establecidas. Pero, ¿dónde veo esas categorías? ¿Dónde coloco estas categorías para mis estudiantes? Me voy al trabajo de clase. En la parte de crear, me voy a ir a la parte de tarea. Una tarea para el estudiante, por ejemplo, comparación de documentos enlazados al universo. Listo. Listo. Esa es la tarea. Aquí voy a decir una pequeña descripción de la misma. Y acá en la parte derecha, ya me aparece que esto va a valer 100 puntos. Y me aparece la parte de categoría. Aquí en la categoría puedo colocar que esta categoría de la tarea va a ser de tipo documento. Donde acá voy a decir adjunte su trabajo. Listo. De esta manera, yo ya estoy colocando que documentos va a valer, no sé, 30. 30%. Y si es que yo le califico 100, ¿cuánto va a valer? 30%. Entonces, de esa manera voy a colocar diferentes tipos de trabajo que lleguen al porcentaje de 100, ya sea documentos, videos y demás opciones. Entonces, algo bastante interesante para que puedan ir viendo. Y yo puedo colocar en las categorías correspondientes. Además, yo puedo establecer una fecha límite, por ejemplo, hasta mañana. Podría colocar también una hora, por ejemplo, solamente hasta las 20 horas para que puedan entregar. La parte de temas, si no tengo un tema, puedo crear un tema que sea trabajos. Listo. Entonces, de esa manera, yo ya tengo toda esta parte del documento. Esto es algo nuevo que justamente se ha establecido para que sea mucho más sencillo al momento de trabajar. Acá yo ya puedo adjuntar un documento del Drive. Si, por ejemplo, me interesa este documento y le voy a agregar. Esto es algo bastante interesante. Al momento de agregar este documento, me aparece en la parte derecha que el alumno puede ver el archivo. O los alumno puede hacer una copia para cada alumno. En el caso que, por ejemplo, yo dé las reglas de un trabajo práctico, lo interesante es que el alumno pueda ver el archivo. Si yo quiero que dentro de un, crear un documento colaborativo donde los estudiantes puedan realizar algún tipo de interacción en el archivo, yo lo voy a decir, los alumnos pueden editar. Pero, por ejemplo, si yo les doy un, no sé, un cuestionario y dentro del cuestionario quiero que ellos, cada uno de ellos, agarre y pueda colocar algo de, del cuestionario. En todo caso, voy a hacer una copia para cada alumno. Si, entonces, de esa manera es como se maneja este tipo de parte. YouTube es bastante sencillo. Me dice que yo puedo buscar el video o pegar una URL. Por ejemplo, ciencia. Voy a buscar ciencia y me va a aparecer videos de ciencias que estoy manejando. También puedo establecer lo que es una duración. Por ejemplo, menos de cinco minutos y puedo filtrar este tipo de videos. Y yo puedo adjuntar este video dentro de lo que es el archivo. Pero acá en video no me aparece que los alumnos van a ver, o sea, porque lo van a manejar. Posteriormente, puedo crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios. En este caso, puedo hacer un documento. Y aquí ya me dice crear el documento y ya me está presentando el documento. Donde aquí, por ejemplo, voy a decir hola. Coloque. Sus hobbies o sus aficiones. Listo. Si estoy diciendo que coloque sus aficiones, entonces, ¿qué quiere decir eso? De que este documento tengo que darle un permiso de escritura. Porque estoy diciendo a todos los estudiantes. De esta manera puedo hacer documento sin título. Y aquí voy a decir, los alumnos pueden editar esto. Entonces, de esta manera, todos los estudiantes van a entrar a este documento y van a poder alimentar el mismo. Puedo subir archivos que yo tenga, archivos de mis recientes, de todo lo que es mi Google Drive, subir documentos desde lo que es mi unidad o elementos destacados que yo he colocado para que sea mucho más sencillo poder trabajarlo. O puedo mandarles una URL. Por ejemplo, me gustaría que vean de los tiempos. Los tiempos quisiera que vean una noticia específica y en base a esa noticia ellos puedan hacer unas redacciones y demás. Por ejemplo, me interesaría esto, ¿no? Fiscalía de protección e ir a Tarija para tomar muestras del agua del río Pirco Mayo. En todo caso, si yo estoy queriendo enseñarles sobre lo que es la contaminación global y demás cuestiones, yo puedo adjuntar esta URL dentro de lo que es mi documento que he creado. Y en base a ese documento puedo colocar en base al documento adjunto que es llene todo lo que es contaminación ambiental dentro del documento tantos. Entonces, de esa manera voy a poder evaluarlo. Una vez que yo ya tenga todo esto, le voy a decir asignar. Sí, de esta manera yo ya me estoy asegurando la parte de trabajo que el límite va a hacer mañana. A los estudiantes en novedades ya les va a salir próxima, que es próximas límite sábado y me está saliendo el trabajo práctico que ellos tienen que desempeñar para esa fecha. Sí, para temas de trabajo yo voy a agarrar este código y voy a entrar a lo que es mi emulador para poder realizar este tipo de trabajo. Sí, para que podamos ver en este sentido dentro de lo que es emulador, se me está cargando en mi otra pantalla. Ahora sí, acá lo que voy a hacer es como ya había dicho, dentro de lo que es Classroom, voy a abrir lo que es mi navegador, voy a ampliar esto y aquí voy a colocar Classroom. En este caso mi estudiante no entra que es ya se registra el Classroom y lo que yo quiero es poder trabajar con el mismo. Por ejemplo, acá ya tengo el acceso a Classroom dentro de lo que es mi navegador y voy a inscribirme a esta clase. Entonces voy a unirme a la clase. Esto es desde la parte del estudiante. Le digo Control-B, me estoy uniendo a lo que es la clase. Me voy a unir y voy a poder acceder a la clase que he creado y voy a ver cómo está funcionando la misma. Por ejemplo, acá fíjense. Hervor Alcocelabes ha publicado una nueva tarea, compartir el documento. Aquí me está saliendo esto y fíjense qué bonito me ha salido. Esto, aquí están los diferentes tipos de archivos que tengo, como también las otras notificaciones. En todo caso, ¿qué es lo que voy a hacer como estudiante? Aquí me aparece Asignado, ¿sí? Me voy a ir a mi trabajo de clase y entro a mi clase. Aquí voy a decirle ver tarea. Eso es lo que tiene que hacer el estudiante. Una vez que veo la tarea, voy a revisar qué es lo que me pide el docente y demás. Además, puedo añadir comentario de la clase, puedo añadir o crear o puedo decirle marcar como entregado. Por ejemplo, aquí me ha dicho que yo tengo que entrar al documento y dentro del documento tenía que colocar qué es cuáles son mis aficiones. Le voy a decir editar. Bueno, aquí me está obligando a usar la aplicación, pero en este caso lo vamos a omitir. O sea, tendría que instalar la aplicación para poder trabajar de esta manera. Bueno, cuando estás con el celular es mucho más sencillo porque puedes editarlo de manera directa. Ya, yo he creado lo que es mi documento y la mayor parte de los estudiantes entran, verifican, ven todo esto y no le dicen marcar como completado. ¿Qué va a pasar? O sea, yo he entrado acá. Y me salgo de esta parte, me voy a la parte de mis clases y listo. No hay nada más. El docente, o sea, cuando entra a la parte de personas, puede verificar a Carlos Sarkozer. Puede entrar y ve que no existe ningún trabajo entregado de esta persona que me dice entregado, no hay nada, de vuelta no, y sin entregar, o sea, todavía no tengo nada. En este sentido, lo que yo tengo que hacer como estudiante es entrar a mi trabajo, decir, marcar como completado. No adjuntar, no adjuntar. No adjuntar este trabajo para compartir documento enlace enlazados al universo, por lo que tu profesor solo verá que está completa. Ah, la pinta. O sea, tenía que, tengo que hacer algo acá. En este caso, yo le voy a decir marcar como completado y vamos a ver qué le aparece al docente. Al docente me voy a ir a la parte de calificaciones. Por ejemplo, tengo esta sin calificar. Me voy a ir a trabajos. Aquí me dice asignada a una persona. Esta persona de acá ya tengo directamente que ha dicho entregado. Yo verifico qué es lo que ha hecho esta persona en este momento. No me ha entregado nada. No presentó ningún tipo de documento y demás. Yo puedo darle una calificación de 20. Y al momento de darle esta calificación de 20, puedo devolverlo esto y decir falta el documento. ¿Sí? Al momento de decirle eso, le voy a devolver a mi estudiante esto. ¿Qué es lo que va a pasar con el estudiante? Yo nuevamente me voy a lo que son mis clases. Verifico esta. Me voy a mi trabajo de clase. Voy a ver la tarea. Voy a ver la tarea. Y aquí me dice, no, bueno, ¿qué es? Trabajo entregado perfectamente. Anular. Ah, fíjense, algo me ha pasado. Yo podría anular este tipo de entrega para que no le llegue al docente. Es una manera bastante interesante de poder ir viendo esto. Aquí ya me aparece que está calificado. Ah, eso. Ya me aparece que está calificado. Excelente. ¿Qué es lo que podría hacer con esto? Puedo entrar nuevamente a lo que es el trabajo y poder ver, ¿no? Eh, qué es lo que me ha dado. Vamos a cambiar un poco la vista. Ahora sí. Fíjense, aquí ya me dice, compartir el documento. Genular. Coser. Documento 20 sobre 100. Fíjense entregada. Añadir un comentario a la clase. Aquí me dice, falta el documento. En todo caso, yo puedo responderle al docente o directamente podría adjuntar, ¿no? Añadir o crear una nueva tarea. En este caso le voy a decir, añadir o crear. Y en este caso puedo mandarle lo que es, no sé, por ejemplo, solamente algo pequeño. Listo. Yo ya estoy mandando lo que es mi trabajo. ¿Y qué es lo que tengo que decir? Volver a entregar. Muchas de las personas o los estudiantes adjuntan esto, pero no le dicen volver a entregar. ¿Qué es lo que pasa si no le digo volver a entregar? El docente no va, no se va a enterar que el estudiante ha creado una nueva instancia de lo que es el documento. Y al momento de que no haya creado una nueva instancia de lo que es el documento, no se va a enterar realmente qué es lo que se está haciendo. Sí, esta parte es algo bastante importante que cuando entro acá, nuevamente voy a verificar si es que el estudiante ha realizado algún tipo de acción. En este caso ya me aparece lo que es el documento y yo puedo cambiarle la nota. Le voy a decir, por ejemplo, 80. Y voy a devolver al estudiante. Sí, o sea, de esa manera ya me estoy asegurando que él va a tener una nota sobre lo que es el documento que acaba de enviar. Entonces, este tipo de interacción es preferible que ustedes siempre vayan viendo cómo le está funcionando al docente, cómo le está funcionando al estudiante para que no haya este tipo de inconvenientes. Sí, vamos a esperar a que cargue, pero aquí hay algo interesante. Me dice 80 sobre 100. Ya, excelente, pero en la parte de calificaciones. ¿Qué me va a aparecer? Me dice Carlos el 80 por ciento de este documento. Perfecto, pero en la cuestión de las notas finales. Vamos a ver un poquito lo que es acá. Nos va a decir trabajo de clase. Este trabajo de clase está en la parte de documentos. Me voy a la parte de configuración. Digo documentos es el 30 por ciento. Entonces, eso me va a ayudar bastante al momento de calificar. O sea, del 80 por ciento tengo que sacar el 30 y ese realmente va a ser su calificación. Ahora, yo cómo puedo trabajar con este tipo de estudiantes y demás. Al momento de hacer las calificaciones, tengo esto. Me voy a la parte superior de acá. Ah, perdón. Ahora sí. Ya. Disculpen un segundito. Esto va cambiando gradualmente. Así que las opciones que estaban en un inicio van cambiando un poquito para poder ir trabajando. Aquí está. En todo caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a lo que son los trabajos de los estudiantes. Aquí me va a aparecer todos los trabajos y me voy a ir a la parte del engranaje. En la parte del engranaje me dice copiar todas las calificaciones en una hoja de cálculo. Descargar todas las calificaciones o descargar calificaciones. En todo caso, yo quiero todas las calificaciones y automáticamente se me va a generar un Excel donde yo voy a ver a todos mis estudiantes con las notas correspondientes que van a ir teniendo. Con su nombre, correo electrónico y su nota. De esta manera me voy a ir cerciorando todo ese tipo de trabajo. Algo interesante sobre lo que son las tareas. También es uno. Hemos visto la parte de los, las partes de los ponderados. Ahora, dentro de lo que es el trabajo de clase, existe otra que me va a ayudar bastante a poder calificarla. En este caso, vamos a ver. Demo 2. Esta categoría va a ser infografías. Y aquí prácticamente le voy a decir, bueno, fecha límite, digamos fecha límite va a ser de 28. Tema trabajos. Ahora acá me aparece otra opción que es la parte de súbricas. Estas súbricas es sobre, estoy calificando sobre 100%. Y me voy a basar en las súbricas para poder adelantar al estudiante qué es lo que voy a calificar de esta súbrica para que el estudiante de, ah, pero me ha puesto 20 sobre 100. Pero yo he hecho un excelente trabajo. Y aquí en las súbricas me voy a dar cuenta realmente qué tipo de evaluación ha tenido para colocarme ese tipo de puntaje. En todo caso, tengo tres opciones. Crear súbrica, volver a utilizar una súbrica anterior de algunas otras clases que he dado. O importar de una hoja de cálculo. En este caso voy a crear una súbrica donde me dice, no, título. Por ejemplo, desafío TIC. Listo, ese es el título. Dentro de ellos voy a colocar, no, uso de las herramientas. Listo. Aquí voy a colocar los puntos obligatorios. Por ejemplo, voy a colocarle un puntaje de 10. Título de este tipo de puntaje. Por ejemplo, voy a decir título del nivel, perfecto. En perfecto voy a colocar la descripción, no, igual, perfecto. Por temas de tiempo. Voy a colocar acá que va a ser, por ejemplo, solamente 8, que es falta. O sea, algo sencillito. Y voy a colocar otro que sea de 5, que es practicar. Practica más. Y un puntaje de 2. Realmente es de falta. Bueno, o sea, alguna otra cosa. Mal. Listo. Yo ya tengo un puntaje de 10 sobre esta rúbrica. Puedo agregar otro criterio. Habíamos visto uso de las herramientas. Aquí vamos a colocar creatividad. Dentro de lo que es creatividad voy a ir colocando, ¿no? Por ejemplo, puntos obligatorios, igual 10. Nivel experto. Lo mismo, colocamos otros niveles. Donde va a estar este va a ser igual 5, por ejemplo. Y aquí va a ser 3. Listo. Otra parte donde, que es que sea, por ejemplo, esta va a ser de 30. Bueno, perdón. Título del criterio va a ser búsqueda. Bien. Listo. Puntaje es 30. Nivel igual. Bueno. Vamos a colocar medio. Ah, no. Por ejemplo, aquí 20. Medio. Y aquí uno que sea, que es de puntaje de 10. Mal. Listo. Yo ya tengo lo que es mi criterio. Vamos a aumentar un poquito la parte de puntajes. Para que llegue a 100 puntos. O acá lo vamos a dejar. Usar punto acero. Listo. Yo ya tengo lo que es mi rúbrica. En este caso le digo guardar. Yo ya tengo mi rúbrica determinada. Desde el modo 2. Y aquí vamos a colocar. Ajunté. Un archivo. Listo. He creado mi rúbrica. Le voy a decir asignar. Una vez que haya asignado esto. Me voy a ir a la parte de estudiante. El estudiante. Vamos a recargar. Permítanme un poquito la parte de internet. Bien. Acá el estudiante va a poder ver lo nuevo que se le ha hecho. Y al momento de ver toda esta opción. Va a poder trabajar sobre las rúbricas que se están manejando. Sí. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir nuevamente. Perfecto. Tengo el diplomado. Me ha aparecido justamente la parte de criterios con rúbricas. Ahora, fíjense acá. Ya me sale lo que es todas las rúbricas con los puntajes correspondientes. Sí. Nuevamente entro. Y aquí me dice. Ah, perfecto. 100. Todo eso. Y puedo ir verificando. Yo ya tengo la cuestión de los puntajes. Y sobre eso yo ya puedo entregar la parte de lo que es mi trabajo. Y una vez que he entregado lo que es mi trabajo. Y la calificación sobre lo que he entregado. Este es mi trabajo. Directamente se va a ir reflejado a los puntajes que yo tengo. Ahora vamos a ver una partecita acá bastante interesante que es. Nuevamente voy a crear una nueva tarea. Vamos a colocar cualquier cosa y me voy a ir a la parte de, bueno, categoría, por ejemplo, videos, rúbrica, donde yo puedo importar desde una hoja de cálculo. En todo caso, yo le digo importar. Y yo ya puedo tener una hoja de cálculo ya bien determinada con todo lo que quiero evaluar. Por ejemplo, le digo agregar esta y aquí está contenido, descripción del criterio, 40 puntos, excelente, descripción. Presenta previamente todos los puntos sugeridos en la investigación, en la evaluación del cuadro comparativo 30. Bueno, presenta entre 75 y 50 por ciento, dos alimentos. Regular, presenta menos del 50 por ciento, deficiente. Portada, o sea, estoy colocando ahora por cada punto de mi documento. Por el contenido, por la portada, cuánto de puntaje le voy a dar, por la parte del análisis, igual, cuánto puntaje voy a tener. Una vez que yo ya tenga esto, le digo guardar para poder mandar a mi estudiante el trabajo y en base a eso, cómo se le está calificando. Ahora, ¿será que yo sobre una rúbrica anterior podría trabajar? Por ejemplo, me voy a ir a la parte de demo y quisiera editar esta. Aquí al momento de editar, habíamos creado esta rúbrica. En esta rúbrica yo tengo la opción de poder exportar a mi hoja de cálculos. Imagínense que me he pasado todo el tiempo para ver exactamente cómo es la parte de los puntajes y demás. Pero para mi siguiente voy a tener que hacer lo mismo, voy a tener que hacer lo mismo. Para evitar eso, le voy a decir exportar a una hoja de cálculo. Entonces, al momento de exportar a hoja de cálculo, yo ya tengo mi rúbrica hecha. Y aquí yo mismo puedo agarrar y puedo colocar los criterios que me faltaban. Y la siguiente vez que quiero utilizar esta rúbrica, ya lo único que voy a hacer es buscar la misma porque ya está en mi hoja de cálculo. ¿Cómo hago eso? Me voy acá. Salgo. Voy a crear una nueva tarea. Donde igual va a ser cualquier cosa. Por ejemplo, igual, infografías y la rúbrica. Aquí voy a importar de mi hoja de cálculo. Y aquí yo ya tengo esta rúbrica que acabo de importar, que se ha aprobado de exportar desde algo que ya estaba manejando. Y si se fija, automáticamente se va generando. Eso es una manera bastante interesante de poder, aparte de la evaluación de los 100 puntos. O sea, si le coloco una nota mucho más baja, de esa manera va a decir, ah, pucha, mi nota es bastante baja. ¿Pero por qué? Ah, porque en la parte de búsqueda no lo has hecho bien y te he puesto medio. En la parte de creatividad, pucha, estaba pésimo tu trabajo. En la parte de uso de herramientas, estaba deficiente. Entonces, de esa manera puedo justificar la nota que le estoy colocando y él va a ser consciente de todo esto. Estoy seguro que es bastante información. Así que cualquier duda y consulta, por favor, tienen el micrófono abierto. Sí, consultas, por favor. Licenciado, buenas noches. Yo quisiera que nos explique. Está bien interesante esta parte, no la conoce, de las rubricas. Para ponerlo en práctica, licenciado, es que a veces medio rápido lo he explicado. Y no sé, quisiera ponerlo en práctica, digamos, con un documento bien. O sea, cómo poner el puntaje sobre cada aspecto que se da sobre el trabajo. No sé si se podría, licenciado en la siguiente clase para ponerlo en práctica. Para poder trabajar con nosotros también. Excelente, Victoria. Justamente de eso se va a tratar la tarea que ustedes tienen que realizar mañana. Y bueno, hoy día les voy a dar hasta mucho más tarde algunos documentos, algunos enlaces y demás, donde ustedes pueden aprender mucho más de rubricas. Y justamente, ¿no? O sea, parte de lo que va a ser entre lo que es la primera tarea, va a ser aplicar todo lo que estamos manejando cuando ustedes vayan creando todo lo que es una clase y tengan que aplicar todos estos criterios. Gracias, Victoria. Nos hemos adelantado un poquito a lo que es la tarea, pero ya sabe. Sí, ¿alguna otra consulta? Gracias. En todo caso, realmente muchas gracias. Voy a dejar algunos videos, algunas URLs hasta eso de las nueve de la noche aproximadamente, para que ustedes vayan revisando un poco de lo que es la parte de rubricas. Y como también dentro de la clase anterior, les he mandado el enlace donde pueden averiguar mucho más de lo que es el carrón y puedan ir investigando por su parte. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.